Hola y muy buenas tardes, les saluda meteoróloga Mariel Ruiz con el noticiero 8 en Dallas, Texas. Ya que nos acercamos al mediodía, un poco menos de nubosidad, el cielo mayormente despejado, temperaturas en los altos 70s. Temperaturas aumentarán un poco más rápido hoy, todo gracias a nuestro próximo frente frontal. Enfrente del frente es donde tenemos temperaturas más cálidas, atrás del frente es donde un poco más frescas. Vamos a ver la potencial de un poquito de lluvia hacia el sureste, ya que nos acerquemos a las 3, 4 de la tarde, ya que se acerque ese frente frontal. Pero hasta entonces esas temperaturas, como les dije, aumentarán 89 grados a la 1, 90 grados cerca a las 3 de la tarde y en los 85, 6 de la tarde, un poco más fresco ya que se acerque ahora por la noche y mañana por la mañana. Temperaturas máximas de hoy se acercan a los bajos 90s por el Metroplex, por Denton y en McKinney, pero en los medios a bajos 80s hacia los condados del norte oeste, todo gracias a ese frente frontal. Este va a ser uno que nos trae ese aire fresco por un día porque se aumenta la temperatura una vez más ya que nos acercamos al viernes y el sábado. Otro frente frontal llega el domingo por la mañana, nos traerá temperaturas más frescas en los 70s, ya que se acerque la próxima semana laboral con una mejor potencial de lluvia durante el domingo y el lunes.